Candy Candy The Final Story, Carta de Terras Granchester para Candy, Página 207 Querida Candy, ¿cómo estás? Ha pasado un año desde entonces. Pasado este periodo de tiempo, me había prometido escribirte, pero luego, preso por las dudas, he dejado pasar otros seis meses. Ahora, sin embargo, me he armado de valor y he decidido enviarte esta carta. Para mí, nada ha cambiado. No sé si llegaras a leer estas palabras mías, pero quería que tú supieses al menos esto. Terras Granchester Nota de Mizuki Fans A continuación de esta carta, hay una página en blanco tanto en la edición italiana como en japonesa. A continuación, se encuentra el epílogo que incluyen las cartas intercambiadas entre Albert y Candy. Una carta donde Candy para Anthony, una retrospección final de Candy sobre su vida en su presente, y un posfacio con las palabras finales de Mizuki para sus lectores. Capítulos que también postearemos aquí. Bueno, esto es todo muchachos. Si estuviera todo listo, yo hubiera subido todo, pero apenas están haciendo las traducciones, que según ellas solamente existen dos libros, el de Italia, el italiano y el japonés. Entonces, están haciendo las traducciones lo mejor posible. Entonces, parece que sí se están demorando prácticamente un mes en sacar cada capítulo. Bueno, eso habrá que esperar. Vamos en la página 207. Ya casi. La última carta de la carta que le envía, que se escribe Candy contra Albert. Contra, no más bien, con Albert. Bueno, y esperaremos que sigan subiendo más cartas, más maravillosas y hermosas cartas. Como esta carta de Terry, que fue tan cortica, pero tan sustanciosa, no necesita decir muchas cosas para darse a entender. Es lo que es y punto. Nos vemos.